Hola, mi nombre es Isabel Esquibias y a mí me tocó el tema movimiento circular. Primero voy a explicarles lo que es el movimiento circular. Aquí también hay un ejemplo más o menos gráfico. Y bueno, el movimiento circular es el que describe un cuerpo que se mueve alrededor de un eje de giro con un radio y una velocidad angular constante, trazando una circunferencia y con una aceleración centrípeta o normal. Bueno, algunos conceptos que debemos entender para este tema es, por ejemplo, el eje. El eje es la recta alrededor de la cual se supone que gira una línea para generar una superficie. Luego, el radio. El radio es una línea recta que une el centro de un círculo con cualquier punto del borde de la circunferencia. Posición. La posición es la manera en la que está colocada algo en el espacio. Posición. Velocidad angular es el ángulo girado por una unidad de tiempo. Velocidad tangencial es la velocidad real que gira un movimiento circular. ¿Qué sigue? Ah, la aceleración centrípeta. Este está un poquito más complejo. Es cuando un cuerpo realiza el movimiento circular uniforme y la dirección del vector va cambiando a cada instante. Entonces, este cambio que experimenta el vector lineal es debido a una fuerza llamada centrípeta dirigida hacia el centro de la circunferencia que va desde el origen de la aceleración centrípeta. Periodo. El periodo es el tiempo que invierte un objeto y que escribe el movimiento circular uniforme en dar una vuelta completa. La frecuencia es el número de vueltas por segundo que da un objeto que se mueve siguiendo el movimiento circular. Hay dos tipos de movimiento circular. El movimiento circular uniforme y el movimiento circular uniformemente acelerado. Este primero aquí está la imagen gráfica es el que ya les he explicado antes que es cuando su trayectoria es una circunferencia y su velocidad angular es constante. Algunas características de este es como les dije que su velocidad angular es constante que el movimiento cuenta con una aceleración normal o centrípeta existe el periodo y existe la frecuencia y bueno el que sigue es es este movimiento circular uniformemente acelerado que igual aquí está su gráfica y bueno muchos de los movimientos circular uniforme antes de alcanzar una determinada velocidad las ruedas de una bicicleta en movimiento un antiguo tocadiscos también puede ser las manecillas de un reloj el carrusel de la feria la rueda de la fortuna las helices de un helicóptero o avión y bueno esto es todo sobre el movimiento circular gracias por su atención